Y ahora, por primera vez visitando el programa, con ustedes, Alfredo Ríos, el Commander. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo, soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas, me lo he navegado, el dolor ha ganado, los trales ven, cantas de los gallos. Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza, no ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas. Y cuando ajustaba el calorón macizo, en el río me bañaba, pero también me gustan las marcas de firme, al amor a comprarme los carros, y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo, no me lo he robado, los cerros forrados de la greña, costales llenando. ¡Epa, toda la plaza de rancho, pariente! En un racer, o a caballón, o una troca ganaderás, depende cuál sea el motivo, el negocio la habré hecho por la carretera. Y se han desviado, no más comprevitas, la que a mí me espera. La Virgen de Guadalupe, y un San Judas en el pecho. Es cierto que soy creyente, y aunque estoy muy feliz, también soy muy serio. Y se han preguntado, por lo mujeriego, llena de mi abuelo. Con orgullo digo, soy de rancho y cirito, de marca no olvido el pasado. Los mejores consejos de un viejo muy agradecido, a mi padre adorado. Y ese respetivo, que entre los finales, yo me la he rifado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!